Luego de cinco días de reuniones, los principales líderes y figuras políticas del mundo entero reunidos en Davos terminan hoy este foro y ahí tenemos a nuestra compañera Lucía López con todas las novedades y para que nos cuente todo lo que estuvieron pasando durante estos cinco días y qué es lo que se espera para hoy. Lucía, muy buenos días. Hola Mariela, ¿cómo estás? Efectivamente estamos aquí en el último día de actividades que ya terminaron en todo caso del Foro Económico Mundial, el WEF, que cerró este mediodía en Suiza. Recordemos que aquí en Davos hay cuatro horas más que en Argentina, que en Chile, seis horas más que en Perú, que en Colombia. Son la una con 28 minutos aproximadamente acá y las actividades de cierre ya se realizaron al menos en el marco de las conferencias. Y lo que vemos ahora aquí en Davos, si ustedes pueden mirar hacia la calle, es una avenida principal mucho más vacía que la que veíamos durante estos cuatro días. Las oficinas, las casas que se abrieron durante esta semana por parte de países, de empresas, de grandes marcas presentes aquí en el marco del Foro Económico Mundial, ya cerraron también y empieza a irse la gente. Hemos visto a mucha gente con maletas pasar por acá, mucha gente que se despide de lo que fue esta semana de actividades y para las cuales, Mariela, entonces llega el momento de hacer conclusiones. Entiendo, confirmame tú, que tenemos una entrevista que realizamos hace pocos instantes con una especialista en inteligencia artificial, que fue la vedette, el tema, uno de los más claves de aquí, de este foro, de hecho, era uno de los tópicos principales. Cuéntame si efectivamente la tenemos. La tenemos, Lucía, preparada. Si querés, la vemos ahora mismo. Sí, bueno, te quiero mostrar. Estoy aquí, afuera de esta casa, que se llama AI House, que es un proyecto de 20 organizaciones diversas vinculadas a la tecnología, a universidades, al sector de la educación y que fue un centro de actividad intensa dedicada a foros y paneles en torno a la inteligencia artificial, que recordemos era uno de los cuatro temas principales que generan preocupación, que generan también la posibilidad de pensar en muchas oportunidades y de eso conversamos con una de las co-iniciadoras de este proyecto. La vemos en la siguiente nota. Bueno, último día de la semana en el marco de las actividades del Foro Económico Mundial, el WEF 2024, aquí en Suiza, Davos, empiezan a armar maletas nuevamente. Mucha gente ya ha iniciado su viaje de regreso a su ciudad de origen o su ciudad laboral y es el momento también de hacer los resúmenes, resúmenes en torno a los tópicos más importantes que se trataron en este foro y por eso estamos con Marina Gracia, que es co-iniciadora de un proyecto que se llama AI House, que ha estado aquí también bastante visible en medio de la avenida Promenade, aquí en Davos. La inteligencia artificial ha sido uno de los highlights, ¿no es cierto?, de los tópicos más relevantes en este foro. Primero, ¿qué te ha parecido a ti la discusión que se ha dado en torno a la inteligencia artificial? Pues me ha parecido una discusión en general muy profunda, o sea, yo creo que tenemos que mirarlo en el contexto del Davos de los años pasados. El Davos de este año ha sido totalmente tomado por la inteligencia artificial y la sostenibilidad, pero eso es un Davos de años pasados que era mucho más sobre blockchain, que siempre es algo más difícil de la gente para entender incluso conceptualmente. Entonces, este año ha sido un año donde los participantes se sentían más incluidos porque conceptualmente entendían mejor de qué estábamos hablando, pero a la vez teníamos una calidad de ponentes y una calidad de contenido que creo que ha sido increíble. No he visto un Davos igual antes. ¿Qué significa la palabra sostenibilidad que nosotros la asociamos, por ejemplo, al desarrollo de las empresas, ¿no es cierto?, vinculado, por ejemplo, a los ecosistemas, a las comunidades en las que se insertan. Pero en el marco de la inteligencia artificial, ¿qué significa que es necesario asociarlo a la sostenibilidad? Yo creo que la inteligencia artificial es básicamente un capacitador, le da la oportunidad a la sostenibilidad de poder expandirse a través de todos los sectores. Quiero decir, necesitamos un planeta que consuma menos gas, menos petróleo, necesitamos un planeta que sea menos polucionado y la inteligencia artificial nos da las herramientas para conseguir que a través de softwares podamos reducir todas esas emisiones basándonos en la incrementación de la productividad, la eficiencia de los sistemas. Creo que básicamente nos cambia el juego cuando hablamos de optimizar el consumo. Y nos cambia también la visión que tenemos de la inteligencia artificial como algo que ocurre por fuera de este mundo. Sin embargo, es muy interesante como la conversación dentro del foro ha abordado temas de riesgos y de oportunidades, pero al incorporar la palabra sostenibilidad lo conecta precisamente con las otras preocupaciones. O sea, no es un tema aparte, está conectado con todas las otras preocupaciones que tienen que ver con la democracia, con la educación, la creación de empleo para el futuro, los conflictos, y por supuesto, como tú bien señalabas, el cambio climático, el medio ambiente y un planeta que quede para las próximas generaciones. ¿Cuáles, dentro de esos tópicos que nombré, que fueron abordados en los paneles, nos quisieras destacar respecto de cómo acercar esta conversación que cada vez las personas además están teniendo, más en sus discusiones muchas veces sin entender, todos nosotros me incluyo, pero que piensan a formar parte de sus vidas de todas maneras. Por ejemplo, en materia de educación o en materia de participación ciudadana y democracia. ¿Qué nos puedes decir? Pues primero de todo quería tocar el tema que es la ética y la seguridad. Creo que tanto en la AI House como en el foro ha habido grandes discusiones sobre este tema y es esencial porque en general hay mucha duda sobre cómo de peligroso podría ser esto para todos nosotros y verdaderamente hay que crear una agenda para el futuro para que no lo sea. Y esto ha sido un tema principal aquí en la AI House. También te diría que como verticales, como mencionabas antes, temas como la educación y la salud son temas que han sido muy importantes aquí, partners, socios muy importantes de esta casa, tal como G42 de Emiratos Árabes Unidos o por ejemplo ETH Zurich, que es una universidad aquí en Suiza, han querido hablar muy en detalle de cuál será la evolución de la inteligencia artificial en estos planos. Y ahí que se ha dicho también en el marco de esas conversaciones sobre la necesidad de avanzar quizás a ciertas regulaciones, de hacer acuerdos entre y que han promovido además algunos actores líderes del mundo de la tecnología y la digitalización, acuerdo con gobiernos o corporaciones precisamente para avanzar en el tema de la seguridad y darle confianza también que es parte de lo que conversó Davos, ¿no es cierto? Reconstruir confianza para darle confianza también a la ciudadanía respecto de lo que se está haciendo en materia de inteligencia artificial. Creo que el tema de cómo la regulación, todo el mundo ha estado de acuerdo y en esta casa ha habido esta precisa discusión de todo el mundo está de acuerdo que la regulación tiene que estar ahí, la regulación tiene que mantener la seguridad de la humanidad, pero al mismo tiempo también tiene que permitir la innovación, creo que ha sido un punto muy importante que se ha discutido aquí. Otro punto muy importante relacionado con el tema es la velocidad en que eso va a suceder y creo que desde esta casa y desde el foro en general ha habido una gran llamada a hacer una regulación que incluya los diferentes actores, que no deje de lado ninguno de los puntos de vista y que se haga pues en lo medida de lo posible rápido. Bueno, eso es muy importante también, darle confianza entonces efectivamente a las sociedades respecto de lo que se está haciendo en materia de inteligencia artificial, que no es sólo avanzar sin saber a dónde nos va a llegar, que los problemas relacionados o las dudas relacionadas con seguridad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y confianza y protección también de datos y protección de los ciudadanos y las ciudadanas ha sido parte de la conversación. ¿Te vas contenta de datos? Me voy encantada. Como co-iniciadora de la AI House creo que hemos creado un proyecto que verdaderamente ha sido inclusivo, para nosotros ha sido súper importante que la gente se sintiera que puede entrar en la casa, que puede participar de las conversaciones, que puede conocer a la gente que está verdaderamente trabajando en los temas punteros, ¿no? De la inteligencia artificial, querría destacar nuestros seis más grandes iniciadores, que tienen, creo que de las cosas más impresionantes es que tenemos iniciadores de todo el mundo. Lucía, tenemos Universidad de Tokio, que está con nosotros desde Japón, tenemos G42 desde Emiratos Árabes Unidos, tenemos Hewlett Packard desde Estados Unidos, tenemos Merantix desde Europa, ETH. Tenemos una cobertura tan global y al mismo tiempo que cubre tantos temas como la inversión, la educación, los grandes corporates, las organizaciones no gubernamentales, creo que es la primera vez que he visto en Davos y ya llevo seis, algo tan impresionante. Qué bueno, Marina, y qué buenas noticias también para la gente que nos está viendo, porque todos estos temas no solamente se los llevamos esta semana a través de las pantallas de The News, sino que también se los continuaremos comunicando, reforzando, y será parte de la conversación que se lleva Davos al mundo, ¿no es cierto? Aquí se reunieron los grandes líderes del mundo en todas estas materias, los intelectuales, los innovadores, académicos, en fin, todo eso para bajar esta conversación luego ya en los centros de estudio, los propios gobiernos y transformarlos en políticas que afectan directamente a los ciudadanos o que protegen, por decirlo de mejor manera, ¿no es cierto? No afectan, quizás es una palabra que tiene una carga negativa a veces, protegen a los ciudadanos. Así que contenta, muchas gracias Marina. Vamos por favor a ti y contentos también nosotros de seguir llevándoles lo que es el último día de actividades aquí de este viernes en Davos, Suiza. Lucía, vos le preguntabas a tu entrevistada si se va contenta de Davos, te hago a vos la misma pregunta, ¿te vas a ir contenta de Davos? Es muy interesante estar esta semana, ha sido muy interesante estar esta semana acá. Quiero aprovechar, antes de que se me olvide, saludar a los dos Leo, compañeros míos de equipo con los que hemos estado trabajando toda esta semana, Leo Martínez por un lado en producción, Leo Leoni, un italiano con residencia en España que se sumó al equipo y que nos está haciendo cámara en este momento. Ha sido muy interesante para los tres ver cómo es Davos, cómo funciona esta semana en la que se encuentran los líderes del mundo a nivel político, empresarial. Una reflexión ha sido uno de ellos que era muy interesante, que es que una cosa es lo que pasa en el foro, dentro, y otra cosa es lo que pasa fuera del foro, que es en esta calle principal, donde se llena de charlas de actividades y gente que muchas veces está atento exclusivamente a los temas por los que vienen, ¿no es cierto?, que puede ser inteligencia artificial, organizaciones dedicadas a la sustentabilidad y va buscando las distintas conferencias que se relacionan con esos temas. Muchas casas también relacionadas con temas vinculados a la igualdad, por ejemplo, y son parte también esos temas de las palabras de Sierra de Borges Brende, quien concluyó, el presidente actual del Foro Económico Mundial, en este mediodía en Davos, despidió lo que fue esta semana del Foro Económico Mundial 2024, poniendo la atención sobre economías que todavía están frágiles, poniendo atención sobre los conflictos, lo fragmentado que está el mundo, y la necesidad de colaboración entre las empresas, la sociedad civil, las gobernanzas para poder avanzar con estabilidad. Hay mucha preocupación, Mariela, saben los grandes líderes del mundo económico que una sociedad en tensión, ya sea domésticamente, interna, localmente, una sociedad que enfrenta, un país que enfrenta una crisis social, o un mundo que está fragmentado, polarizado, o con conflictos bélicos como los que están ocurriendo en estos momentos en Europa o en Medio Oriente, no son tampoco una buena oportunidad para las economías. Trae problemas y por eso es tan importante que esta conversación incluya a todos los actores para ir generando un desarrollo sostenible, como llaman, que no solamente involucra estos temas, sino que además siga trabajando en la lucha contra el cambio climático, siga trabajando por la equidad de género. Parte de eso fueron las palabras de Borges Brende, incluyendo también temas como la importancia de educar y formar para que haya muchas más nuevas oportunidades de trabajo para las personas. Todo eso en el cierre de la ceremonia oficial y luego se destinaron a un almuerzo que a esta hora se desarrolla en la montaña, arriba de los invitados al Foro Económico Mundial, los principales, incluyendo los Young Global Leaders, muchos representantes de Latinoamérica, a los que estuvimos también entrevistando esta semana aquí, Mariela. Lucía, para despedirte te pido una anécdota, alguna postal de Primer Mundo. Contame algo que hayas experimentado durante esta semana y que hayas dicho, este es el Primer Mundo. Bueno, todos los autos que has visto pasar son todos eléctricos, por ejemplo, eso es importante. En Latinoamérica hemos visto la irrupción de algunas marcas con autos eléctricos o híbridos. Aquí en Europa hace mucho tiempo que las regulaciones no solamente fomentaron, sino que ahora por entradas a los autos que todavía funcionan, con los combustibles como petróleo, diésel o los que nosotros conocemos habitualmente. Y aquí en particular, en Suiza y en Daos, es posible observar esa realidad. Todos los autos son eléctricos y esa es una característica, por ejemplo, del Primer Mundo que está avanzando más rápidamente a la descarbonización y a cumplir las metas de las agendas. Por ejemplo, la Agenda 2030 que espera llegar mucho más avanzada también. Algo en lo que tenemos que empezar a pensar y profundizar también en Latinoamérica. Lucía, muchísimas gracias por tu impecable cobertura y todo lo que nos has contado durante toda esta semana en Daos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariela. Y más tarde estaremos también contándole algunos resúmenes, buscando más impresiones de lo que fue esta semana aquí del WEF 2024 en Daos, donde estuvo The News. Hasta luego.